Niceto Alcalá Zamora es proclamado presidente de la República. Como presidente del gobierno es designado Manuel Azaña. Los socialistas, con tres ministros, entran en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos, Largo Caballero, con una larga trayectoria sindical, ocupa la cartera de trabajo y adopta una serie de medidas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos, jornada laboral de ocho horas para los jornaleros, vacaciones pagadas, establecimiento de un salario mínimo, seguridad social y seguro de enfermedad obligatorios.